Sin lugar a dudas este es uno de los patinetes eléctricos más potentes y que más corren y que puedes comprar por menos dinero Estamos hablando del Kukirin G2 Max y así es como viene la caja Luego al final del vídeo os dejaré el enlace para que veáis el review y el test en terreno real y de lo que es capaz de hacer Os aventuro que es una auténtica pasada la fuerza y la velocidad punta que tiene esta pedazo de máquina Bueno, ahí estamos sacándolo de la caja, viene bien embalado, aquí ya he quitado todos los corchitos y el montaje como vais a ver es súper sencillo En su caja, Seagin, porque sí, este de los patinetes eléctricos que viene con Seagin, que luego lo quieres usar o no, es cosa tuya, es muy fácil de poner y de quitar Su cargador, quizás el único punto débil que le encuentro, que tarda unas 10-11 horas en cargar la batería de 0 a 100 Viene con hinchador, manual de instrucciones, una guía rápida de uso y herramientas varias para poder hacer su montaje sin tener que comprar herramientas extra ni nada O sea, que viene todo en su caja Y básicamente lo único que tenemos que hacer para armarlo es subir su mástil para poner el manillar Ahí vemos el anclaje que tiene, súper robusto, ya que este patinete es off-road Bueno, también nos sirve para ciudad sin problema, pero donde se va a mover en total libertad es fuera de la ciudad, en terrenos de tierra Es donde realmente este patinete vas a poder disfrutarlo como se merece Tengo que decir que pesa 31 kilos, es súper robusto, un chasis brutal La batería 20 amperios, atentos eh, 80 kilómetros, o mejor dicho, hasta 80 kilómetros de autonomía Luego ya sabemos que en terreno real se queden algunos menos Pero bueno, ahí os dejo, ya partimos de una batería brutalísima ¿Y cuánto corre? Ya sé que ese punto a muchos de vosotros os interesa Corre unos 55 por hora con una persona normal Aunque en vacío, ya veréis que aquí me hace unos 62 y con la batería llena alcanza casi 68 Pero en cualquier caso, 55 está muy bien Aquí veis, cuatro tornillos son los que hacen falta para fijar el sillín Una estructura también muy robusta, el sillín está colchado para hacer la conducción más cómoda Pero en cualquier caso, lo podemos poner y quitar como queramos Una cosa, tengo que decir que para plegarlo hay que quitar el sillín Aunque el anclaje al sillín, o sea, la estructura esta que va unida a la base Esa sí que podemos abatirla, así que no hace falta desmontarlo Simplemente retirando el sillín sería más que suficiente En cualquier caso, creo que por la normativa, aquí al menos en España El llevar sillín es ilegal, así que sería para terreno privado o similar En cualquier caso, es algo que no has pagado por él Es un gadget que venía en la caja, así que si al final no lo usas Pues no te vas a ver mal porque tampoco has pagado un extra por él Como veis, lo he podido levantar, pese a pesar 31 kilos Tiene llave de contacto, cosa que me gusta mucho para evitar que te lo roben Lo encendemos, buena pantalla, buena luz Luz delantera, luz lateral, luz trasera centralizada Cosa súper importante para cuando frenes que se vea que estás frenando O sea, estamos hablando de un patinete muy muy chulo a un precio bastante económico ¿Cuánto corre? Lo he dicho, tal como venía en la caja 62 Llena la batería 68 Y cuando está subido, en ficha pone 55 Aunque os aseguro que a 55 es una velocidad brutal para ir encima de un patinete eléctrico Aquí me veis sentado en la sillita Que ahora mismo retiraré porque me dispongo a grabar el review y test real Que aquí os dejo Os invito a verlo porque en este vídeo vamos a ponerlo a prueba En condiciones extremas Frenado, descenso de escalones y aceleración Punta en subida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!